Acompáñanos a celebrar la auténtica Navidad costarricense en la caravana navideña SINAR. Un emocionante recorrido por toda Costa Rica para llevarte entretenidos concursos, juegos, conciertos y mucha diversión. Prepárate porque estaremos llegando a tu provincia muy pronto. Únete a la caravana o seguíla en vivo por 13 Costa Rica Televisión, 101.5 Costa Rica Radio, CostaRicaMedios.cr y Facebook. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!